¿Ya estamos? Hola, disculpen, es que se presentó una serie de problemas, así que tuvimos problemas técnicos, así que tuvimos que hacer esto otra vez. No, así que disculpen, perdón, 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 pero ya estamos aquí otra vez. Gracias. Sí, y pues vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, Elías Fernández, hola, ya se ve bien. Sí, al fin creo que ya se ve mejor. A ver, síganme preguntando cosas, no sé, de algo que quisieran saber de mí o de lo que está por venir. Bueno, ya les comenté sobre lo que es lo del concierto, ¿no? Lo que viene en el concierto, las sorpresas, rewind, qué es lo que hice en esta cuarentena, ¿no? Ya les estuve contando un poquito. Pedro Luis, estás muy guapa. Gracias, muchos besitos. A ver. Qué hermosa, hola, lindas, saludos desde Kinistán. Davey, a ver, es que siempre se me pierden los mensajes, porque son muchos, sí, me mandan muchos. Son muy lindas. Háblanos sobre tu historia con BTS. ¿Hace cuánto eres ARMY? A ver, Abelito Baquedano. Ah, sobre BTS. Pues la verdad yo los empecé a seguir en el 2014 o cuando ellos empezaron, creo, 2013, creo. Si me equivoco, corríjanme. Creo que empezaron ellos en el 2013 y yo los empecé a seguir desde allí. Pues no, es que esos chicos me emocionaron mucho, me encantaron desde el momento que los vi. Ay, es como que me enamoré de su arte, me enamoré de su personalidad, porque ellos, me encanta que son carismáticos, que todos los comentarios negativos que les hacen ellos, como que toman lo bueno y rechazan lo malo, ¿no? Entonces, es eso lo que me encanta de ellos. Su talento, pfff, o sea, es que escupen talento. Son muy talentosos los de BTS, la verdad. Si algún día Dios me diera la oportunidad de colaborar con ellos, guau, sería para mí un gran honor, ¿no? Y la verdad que me estuvieron diciendo muchos que, ay, que por qué insultaste a BTS, perdón, a Ram y a Jin. Pero realmente solo estaba bromeando. Los demás, las demás ARMYs pensaron que realmente los estaba insultando o hablándoles, o sea, hablando mal de ellos. Pero no, o sea, en ese momento solo estaba haciendo una broma con mi amigo Dennis, pero pues yo creo que se malinterpretó. Y creo que no estaba tratando de hablar mal de ellos. O sea, yo los admiro mucho, son geniales, son simpáticos. Y ellos, me encanta que ellos dan amor, ¿no? Enseñan a dar amor. Y eso es lo que me encanta mucho de ellos, ¿no? No dar eso de odio y de, no. Me encanta mucho que son muy amorosos ellos. Son muy lindos, yo los admiro mucho. Por algo es mi grupo favorito. Uno de mis grupos favoritos. Qué bellos tus aretes, Sanji, Olga y Zahir. Ah, sí, ¿verdad que están bonitos? Gracias. A ver. Josafat, Huevas, Olín. Éxito, Sanji, Dios te bendiga. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Besitos y muchas bendiciones también. Cántala de yo por él hasta que me olvides y eclipse todo. Entre esas le voy a elegir. A ver. Ok. Quieren que cante yo por él. Ok, de acuerdo. Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma y también iré a buscar bajo los mares los tesoros que ganará para mí esa mirada. Todo eso y mucho más. Yo por él haría un mapa en mi piel. Donde mi cuerpo fuera. Donde mi cuerpo fuera es el lugar que él llamaba hogar. Yo por él daría hasta la eternidad. Pero aún así no he podido encontrar que le da a quien ya está junto a él. Que no le da a quien ya está sin querer. como les digo, o sea, y mi primer lugar son ustedes, son ustedes, realmente estoy muy agradecida con ustedes y ese aprendizaje es lo que yo gané y los gané a ustedes, para mí eso es lo que gané, ¿no? El aprendizaje que me dieron mis maestros, mi querido director, lo que aprendí en la academia. A ver, qué lindos, Malum Méndez, Isla, qué hermoso, a ver, qué hermoso timbre de voz, ay, qué linda, gracias. Yo también los amo, Pineda Paz, Yoli, yo también los amo, muchísimas gracias, qué lindos. ¿Qué quiere que le cante? Ah, ¿qué quiere que le cante? A ver, Dios siga bendiciendo esa hermosa voz Angie, así es, Yesenia de Ordoñez, muchísimas gracias y Dios te bendiga a vos también. hermosa voz a capela. Ah, qué lindo. Gracias, Francis Cáceres. Saludos desde San Gabriel, Suchitepe, ¿qué es? A ver, se me perdió el... No, se me perdió. Me van muy rápido. A ver, síganme haciendo preguntas, qué quieren que les diga, qué quieren que les cuente, no sé. Marisol de Romero, la de Laura Pausini, en cambio no. Wow, veo que quieren volver a esos momentos maravillosos, ¿no? Que pasamos en la academia. Digo pasamos porque ustedes pues nos miraban y comentaban y así, pues eso lo supe después de que salimos. Y pues sí, muy bonita experiencia en la academia. Jessy UBB, Dios te bendiga y éxitos para ti, mi Angie. Ah, muchísimas gracias. Igual, eh. A ver... Seguimos con las preguntas. Mejía, Alexander, es extraordinario lo que haces. Excelente. Muchas gracias. Qué lindo. Cántanos una de tus canciones favoritas, Angie. Ok. A ver, una de mis canciones favoritas, quieren que les cante. Pues, a ver, tengo muchas, es que no sé cuál. Ah, a ver... No. 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 And I wanna know how happiness is this and price that red button Yeah Ahí está Me encanta mucho esa canción y aparte de que admiro mucho la artista, Ariana Grande Los artistas que admiro mucho, Dana Paola, BTS, Ariana Grande, Camila Cabello Wow, son artistas muy geniales y pues quisiera ser, algún día quisiera ser como ellos Y también pues colaborar con ellos A ver Larisa Salgado, Dios siempre te lleve a lugares de alto honor Muchísimas gracias y así va a ser primero Dios Sandra Licona, bendiciones desde Honduras Hola, besitos Cantas hermoso, bendiciones, Vivian Rodríguez Muchísimas gracias Vivian Rodríguez Besitos Sí, por favor Gracias 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 Muy amable A ver Tania Reyes, saludos desde Madrid, España Hermosa voz, sigue así, Dios te bendiga Que linda, gracias Igual Que se haría una colaboración con Dana Paola Claro que sí, admiro mucho su carisma, su persona y cómo se convierte en el escenario, wow, es toda una diva Yo la admiro mucho y claro que colaboraría con Dana Paola una y mil veces si es posible La admiro mucho la verdad, es muy bonita persona ella, muy linda Daniel de León, mi querida Angie, te saludo desde Chiapas, besitos, besitos mi querido Daniel A mí me da igual, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 0 Uy, qué voz tan espectacular tienes, Angie. Eres grande, Dios mediante llegarás muy lejos. Así es, primero Dios va a ser así y eso es lo que espero. Muchas gracias. A ver. Emma Bonin, Angie desde Houston, Texas. A ver. A ver, te enviamos mucho cariño. Aquí tienes muchos seguidores. Muchísimas gracias, mi querida Emma. Le mando un besote enorme. Sí, Silvia Alberto, yo también los extraño mucho. No saben cuánto los extrañé y pues lo que se viene ahorita, wow. Sí. Sí, yo también los amo. Qué rara me siento hacerlo aquí y ver aquí. Estamos contigo Angie, orgullo hondureño, Sandra, Mayrena. Muchísimas gracias. Qué linda. Muchas gracias. Ya. Saludos desde Choloma. Eres una ganadora. Una voz tierna, dulce y dulce abrazos. Juan Bautista. Muchísimas gracias, Juan. Besitos también. Sí, Sara Marina Meléndez. Me alegra Angie. A ver. Me alegra Angie que ya vamos a verte en escenarios nuevamente. El tiempo de Dios es perfecto. Un abrazote. Claro que sí. Los tiempos de Dios son perfectos, como ya lo dije. Y pues también estoy muy agradecida con Dios, con ustedes, por hacer todo esto posible, ¿saben? Muchísimas gracias, de verdad. Lo del concierto virtual. Néstor Rivera, que nos cuente un poquito de su concierto virtual que tanto esperamos. Bueno, pues como ya había mencionado hace rato, pues lo que se viene en este concierto, o sea, trae una magia muy especial. Es muy bonito porque es algo personal, ¿no? Es algo muy íntimo con ustedes, mis Angelivers, con todas las personas que me han estado apoyando. Muchísimas gracias. Y como dije, quiero dejarla en sorpresa de qué es lo que voy a cantar y todo eso. Pero algo que sí les puedo decir es que es como un viaje a través de mis canciones favoritas, ¿no? Y eso es lo que se viene en ese concierto, ¿no? Es una magia, es algo íntimo entre ustedes. Y eso es lo bonito. No puede contar un poco de cómo ha cambiado su vida después de la Academia. Se esperaba la fama que consiguió. Ah, ok. Bien. Hablar un poco sobre la Academia. Ay, pues es que son tantas cosas que vivía dentro de la Academia que pues fue algo muy bonito, muy mágico, muy especial. Obviamente cuando estábamos adentro de la Academia, pues ya ven que nos quitaron toda comunicación con el exterior y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar allá afuera. Realmente no les miento y creo que ustedes, la mayoría de ustedes escuchaban cuando yo les decía a la Maestra Rosa, Maestra Rosa, tengo miedo de salir, tengo miedo de que me vayan a empezar a criticar y no les guste mi persona, no les guste mi música, ¿me entiende? O sea, no les guste yo en sí. Entonces, me empecé a preocupar por eso, de que decía, ay no, no le voy a agradar a la gente, no le voy a agradar a la gente y estaba con eso, y estaba con eso. Entonces, después cuando ya pasamos todo este proceso en la Academia, que para mí fue algo muy maravilloso, porque si no hubiese tenido el aprendizaje, que claro, obviamente mi mamá desde pequeña siempre me ha enseñado mioma muchas cosas, pero es como que es en la casa, no exponiéndote a personas y es como que te enseñan, acatas y tratas de hacerlo, pero este proceso es muy diferente, muy diferente, ¿no? Y todo lo que aprendí adentro de la Academia para mí es como un tesoro para mí, un tesoro, ¿saben? Porque me ayudaron los maestros, el director, incluso hasta los guirros, este, Denis, Dalu, Charlie, Carlos, todos, 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 me ayudaron a salir de esa Angie que no se sentía bien consigo misma, que todo el tiempo estaba triste, y pues fue muy bonito, muy bonita la experiencia que tuve en la Academia, ¿no? Los chicos, cuando bromeábamos adentro de la Academia, que por ejemplo, este, me acuerdo a la vez que asusté a todos los chicos, a todos los guirros que nosotros estábamos tratando de dormir, pero ellos estaban, va, de molestar, Estefi, Angie, Susi, y le digo yo, le digo yo a Franceli en ese momento, ¿Quieres ver que los calle? ¿Quieres ver que los calle? Pues a ver, me dice así, entonces, ya me puse, me puse como que para, como la niña del aro, gateando, y me puse el cabello para enfrente y empecé a gatear, y quien sí me dio más risa fue este, mi opa, Gibran, me dio mucha risa porque, o sea, como que él realmente no se lo esperaba a los demás, o sea, sí se medio asustaron, pero después empezaron a reír porque ya sabían que era yo, pero, Gibran, no, se asustó mucho y nunca pensé, nunca pensé que los fuera a asustar demasiado, pero, guau, fue un momento muy divertido, la verdad, muy divertido, y pues cosas así, o sea, no se quedan en el pasado, siempre quedan aquí, presentes, en el aquí, en la ahora, como dice el director, muy bonito, la verdad, recordar esos momentos que vivimos juntos en la academia, ¿no? Lloramos, reímos, jugamos, nos enojamos, de todo, muy bonita experiencia. Y ya cuando salimos ya al exterior, ¿no?, cuando ya vine aquí a Honduras, realmente nunca me esperé todo el apoyo que tengo ahora, nunca me lo esperé, la verdad, y, claro, me encanta y estoy muy agradecida con ustedes, la verdad, es muy grandioso porque, o sea, estábamos encerrados y no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar aquí afuera, ¿no? Y era como que, ay, nanita, da un poquito de miedo para mí, ¿no? Pero ya cuando salí, fue algo mágico, fue algo muy maravilloso, la verdad, para mí. Fue grandioso cuando te dicen que te aman y que siempre van a estar contigo ahí de la mano, es muy bonito, muy grandioso. Y cuando vine aquí a Honduras y ver ese montón de personas, la verdad, a mí me fascinó, me encantó, dije, wow, bueno, con que les digo que no me pude contener de llorar por ver ese montón de personas que estaban allí presentes conmigo, apoyándome, dándome mucho amor, la verdad, wow, fue un momento muy mágico y siguen, estos momentos siguen siendo mágicos para mí. Muy bonito. Loli, Selena, Bella, mi guerrera, qué lindo, gracias, a ver. Paola Rosas, Angie, tú eres mi gallo para ganar la cara, qué linda. ¿Saben? Me hiciste recordar cuando la maestra Rosa me decía, tú eres mi gallo, me decía la maestra Rosa. Muy linda la maestra Rosa. Hermosa Angie, bendiciones, Liz Figueroa, besitos, muchas bendiciones también. Sí, sí, hay otro detalle que les quiero decir que por favor no se pierdan mi Facebook Live a la 1pm, va a ser el viernes 16 de octubre, así que por favor no se lo pierdan también, por favorito. Aparte de mi concierto, ¿verdad? Que también va a ser el 24 de octubre, como ya se los había mencionado. Y por favor no se lo pierdan. Ok, y creo que en el siguiente Facebook Live creo que les voy a dar otras sorpresitas más que pues ahorita no se lo voy a decir, lo voy a decir en el siguiente y muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo, por apoyarme, por todo el amor. Los amo, no saben cuánto los amo, estoy muy emocionada por todo lo que se viene y pues por favor no se lo pierdan, ¿eh? En serio, les mando un besote enorme y pues por ahora creo que ya me tengo que ir. Pero, o sea, no es un adiós, adiós de que hasta nunca, sino es un hasta pronto, ¿ok? Los amo mucho y muchísimas gracias por todo. Julián Álvarez, Bessi Flores, Majita Zeniro, muchísimas gracias a todos, de verdad. Me encantaría mencionarlos a todos, pero no puedo. Pero muchísimas gracias. Así que nos vemos en el siguiente, ¿ok? Bye, bye. Los amo. Los amo. Y gracias.